Hola El Gourmet, soy Tamara Falcó y me han preparado una cata a ciegas, así que espero acertar. Esto huele bien. Tío, es bastante bringoso. ¿Has dicho una mezcla rara? Una patata frita, pero como con esto de fresa, con mermelada o algo así. Ah, pues sí. Ah, es miel. No sé, porque el otro era una mezcla un poco rara. O sea, cualquiera se mete una cucharada de esto. Ah, con nata. Espera, que no está malo. No, no está tan malo, la verdad. Es como un gran marnie o algo así, ¿no? Como un licor de avellanas. ¿O Baileys? Un poco difícil de beber eso, ¿no? ¿Esto es Baileys? Baileys con alguna guarrada que le habéis hecho. A ver, no sé, yo ahora mismo solamente siento el Baileys, la verdad. Ah, con fresas. ¿No? ¿O qué es esto? Ah, esto es un cerebrito. Ah, fíjate. ¿Y qué es lo que lleva debajo? Granadina. Ah, granadina. Mmm, este huele bien. Es como algo de chocolate, ¿no? Es como muy salado. Sabe como a salted caramel, algo así. El dexpress es como más helado, pero no está fiel. Sal. Bastante sal. No sé qué me ha avisado, la verdad. Es como una mousse de chocolate. Muy bueno. No estaba mala, ¿eh? ¿Plátano? Habéis echado ketchup al plátano. Habéis echado ketchup al plátano. Mira, esto. Esto está bien. O sea, huele a golosina pura y dura. Evidentemente. Ese ruido es incógnito. Es un t-t-t-t. Ya veo el chiche de toda la vida. Es un huevo natural. Con petafeta. Ah, con fuego y todo. Estaba temiéndome que me había dispuesto a gasolina. Me había dispuesto a gasolina, pero... Ahora ya sí que me da miedo. Pero me voy a quemar. Es esto. Yo creo que es que no lo sé. Es que... Es que sí lo voy a adivinar. Es que no lo voy a probar. No, me rindo. Me rindo de verdad. Ah, es vino. Es vino. Solamente vino. Es vino con perrins. No me voy a creer. Es una guarrada. Es una guarrada, jajaja. Es una guarrada, jajaja.